El motivo por el cual Fortnite se ha vuelto loco con el Heal Off y las curaciones fuera de zona. El motivo por el cual le han baneado más de tres veces. Ahora, visto que no puede jugar Heal Off por el Storm Cygnus, ha conseguido crear el meta de la Sky Raze. Lleva 112 puntos y podría clasificar a la segunda ronda de la FNCS de Europa.